¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Pero bueno... Una tempedia... Sí, sé, lo que es. Justo lo que quería. Estás a punto de convertirte en armador y pronto irías a la cadena. Si es que pensé que te diera falta una buena tempedia. ¡Te quiero, Aina! ¿Sabes cómo funciona? Por supuesto. He jugado a Pokémon. Esto es igual que a la Pokédex, señores. Me vale. Venga, ya tengo el mío propio. Ahora vamos a hacer lo clásico de los Pokémon. Además, algo que me gusta a mí hacer. ¡Uh! Tiene vibración el mando. Si me lo pongo en el escroto. Vale, de estos botones no sirven para nada. Vale, el L1, lo que sería el LB, sirve para esto. ¡Te reto, hijo de puta! Está interesante. ¡Pie, papel, tijera! Vale. Saludar. ¡I love you, my boy! Esto es Remedy, perfecto. Vale. Esto es notificación. Esto es para ver el equipo. El equipo. Doctora y torta. Equipo, nada. Tributos, 18 centímetros. Digo, ¿qué? Espera, espera. Soy el número 1.765.731. Joder. Eso será el número de jugadores que hay antes que... Pillo. Vale, el R1 no sepa que sirve, porque no sirve para nada. Yo estoy derecho, tampoco sirve para nada. Ok. Estoy mirando a ver si hay alguna opción o algo. No. Lo, para variar, supongo que mi madre no... No duerme. Dormirá en el sillón. Eh, mira, limones. Bueno. Limones, a ver. Son limo... Limoperas, parece ser. Vale. A mí me gusta asegurarme bien de todo. Oh, mira, las papeleras. Ahí. Igual que mi casa, que tengo dos. Uno para el orgánico y otro para el papel y demás. Y luego otra parte también para el plástico. ¡Tagando! Yo me voy a pillar seguramente el de planta. O sea, yo siempre me pillo el de planta. En Pokémon edición azul y edición amarilla. En edición azul me pillaba siempre a Bulbasaur. En amarilla Pikachu, porque no te podías pillar otro. En la edición plata me pillaba siempre a Chicorita. En la zafira me pillaba el de planta, que no me acuerdo como se llamaba. ¡Ay, tortas! ¡Felicidades! Ay, señor, se la voy a morir. Me habéis visperado las pandillas. ¡Ay, tortas! Ha venido Zadar al completo, madre mía. ¿No tenéis nada mejor que hacer? ¡Hola, vaya! Lo echaremos de menos. O... Hemos reunido un poco de dinero para viajar a la academia. No es mucho, pero todos hemos puesto nuestro ladito de arena. ¡Qué majos! Eso no tendría que hacerlo mi madre, señores. Pero bueno... Qué bien la gente trabajando ahí por muy bien. Vamos a mentir, te digo tu compi Max. Estaba para ahí chupando pitos. Oh, estamos esperando, profesor. Júvenes, ¿todo en orden? Hola, profesor. Digo, Constantinos. Cuidado bien de ahí, tortas. Que estoy tan rápido. Sí, señora. Acabé a ahí, tortas y a Max en la academia de camino a la universidad. Podemos ir también a la universidad. No te flipes, niño. Eh, quién sabe. Tal vez algún día si perseveráis. ¿Y tú? Hay tortas. ¿Qué cara es que te depara el futuro? Destrucción. Seguramente. Pero bueno. Nada bueno de para mi futuro. Eh, no distingue un tontenten de un Ravano Potch. Pero no pasa nada. No te preocupes. Hay tortas. Siempre puedes quedarte aquí y cuidar de ahí, ¿no? ¿Verdad? Madre mía, este Max. Este Max es gilipollas. Es el típico que tú ves y dices, qué hostia te doy, Max. Lo han hecho más o menos igual de pedante que Gary de Pokémon. Vine conmigo para daros en mi laboratorio para coger un par de cosas antes. Y si te cojo a ti, profesor. Arre. Sé que te va a ir genial. Cuánta fe tiene mi madre. El minimapa. Uy, sí. Se muestra en todo momento en la esquina superior de la derecha de la pantalla para abrir el mapa completo. Pulsa tal. Ok. Las misiones principales y secundarias se marcarán mediante un icono en el mapa. El indicador de las misiones mostrará el objetivo actual de todas las misiones. Perfecto. ¿Y puedo abrir? ¿Habrá de aquí de la gente? Ajá. Una buena por tu víspera de aprendiz. Hay tortas. Pepe y yo te deseamos lo mejor. Joder. Esa es mi hay tortas. ¿Vas a arrasar? Ya lo creo que sí. Así se habla, compi. Uy. ¿La niña esta? Cuando crees que quiero ser como tú. No quieres ser como yo, niña. Beatriz. Tú eres Pepe, ¿no? Ah, no. Eres Miguel. Sí, se ve así de flipante. Hay tortas. Ojalá mis hijos se parecieran más a ti. Pero si debes de tener mi edad, puto. ¿Qué hijos vas a tener tú? Matado. Vale. Este parece que es mudo. Agua y tortas. Gracias. Becario. Becario. A ver, Fátima. Espera un gran futuro. Espero que vuestra amistad dure para siempre. ¿Me puedo tirar al mar? No puedo. Man de narices la oreja. Eh, hay tortas. Siento no haber estado para tu gran despedida. No puedo. No puedo. No me di ni cuenta. No te preocupes, clara. Estuve muy temprano buscando ese colgante. No lo encuentro. Como Aina se entere de que lo he perdido, se va a poner hecho una furia. Uy. No lo he visto por última vez. Estaba junto al mar. Había corriente. Bastante, sí. A lo mejor se lo llevo así que no me di cuenta. Si se hundió hasta el fondo sería imposible encontrarlo. He estado buscando palmo a palmo por esta playa, pero podría estar al otro lado. Porque esa podría estar en cualquier parte. Te ayudará a encontrarlo. ¿Podrán haber objetos ocultos? Hmm. Supongo que sí. No molestar. Bueno, pues no. No entraré. No puedes porque tú eres esa. Arre. ¿Hay cosas aquí? No. Hay tortas. Ven aquí. Eres profesor. Yo soy doctor. O sea, vale. Me debes más respeto. Muy bien. Sabéis. Es vuestra víspera de la aprendida. Así que ya conocéis toda la teoría básica sobre los Tenten. Sí. Veis esos terrarios. Cada uno contiene un Tenten diferente de algún rincón del archipiélago. Tienes segundo tipo digital. Son un invento muy reciente, joven. No se puede decir que abunden. Ja, pues yo tengo uno. Pues muy bien. Chupapito. ¿De dónde lo has sacado? Eso no importa. Hay tortas. Si yo tengo el centro de manos al Tenten más sofisticado o al más humilde, en realidad es el domador quien marca la diferencia. Y como Max tiene un Tenten, te toca elegir. Tú decís cuál te quedas. Ja. Joder, Max. Elige bien y tómate tu tiempo. La elección del primer Tenten es el momento crucial. Ah, este pinta guay, pero sinceramente es que este es verde. Tipo cristal, es fuerte contra el tipo eléctrico y mental, pero débil contra los de fuego y tierra. Lo atrapen en las llanuras semiscientas de Tucumá, cerca de las ruinas Amatista. No me va... Los tipos aquí son diferentes. Entonces, claro, a Pokémon. Entonces me va a costar un poco. Porque claro, esto es tipo cristal. Parece más... O sea, claro, decía yo tipo planta. Tipo cristal, es fuerte contra eléctrico y mental. Mental sería como el psíquico de Pokémon, pero el cristal, ¿a qué equivalente sería? Pero es débil contra fuego y tierra. No es exactamente como tipo planta esto. ¿O qué hay? No obstante, tipo planta, que sería tipo naturaleza. Sí, lo quiero. Claro que lo quiero. Los otros dos me las sudan. Yo voy a por el verde. Siempre a por el verde. ¿Por qué? Pues porque me encanta el color verde. Detalles, anfibios. Si le alcanzo una técnica de agua, recibe velocidad. Y ataque. Hostia, más velocidad y ataque si le alcanzo una técnica de agua. Ojo. Lo de la derecha de todo no sé exactamente lo que es. Lo de PU. Es la duda que tengo. No sé exactamente qué es lo de PU. O sea, la barra, la columna de la izquierda, imagino qué es lo que tiene actualmente, sus estadísticas actuales y lo de la derecha. Pues no estoy seguro. Lo que puede llegar a... No, lo que puede llegar a ganar máximo no creo. No tengo ni idea de dónde que sea. Eh... Respecto a eso tendré que echar un vistazo luego. Pues hacemos otra cosa, jóvenes. Muy bien. ¿Hay cosas aquí que se puedan hacer? Hola señorita. Erudito local. Tiene menos al profesor. Tiene una biblioteca de consulta sobre tanto más compleja que existe. Sin contar la de la Universidad de Correctonia. Porque tendré que mudarme a Arburi para seguir estudiando. Puede ser. Puede ser. Pero qué pelota eres. Te crees mejor que yo, ¿verdad? No me creo mejor que tú. Soy mejor que tú, puto. Max. También conocido como Subnormal Profundo. Los primeros minutos, sí que lo tengo spoileado porque me he visto un par de vídeos. Para ir viendo cómo es el gameplay y demás. Habrá un menú de acciones con L2 y selecciona la opción equipo para ver datos. Cada temtem aparecerá representado con su salud, estamina y experiencia. Usa A para acceder a los detalles de los temtem. Cada temtem es única a su manera, así que aparecen muchos datos sobre ellos, pero no hace falta que te preocupes por eso de momento. Ya imagino que con el tiempo irán diciendo que son esas tres columnas. Cada temtem puede tener hasta 4 técnicas diferentes, cada una de ellas con su propio daño, prioridad y efectos. Para consultar toda esta información pulsa Y. Después de seleccionar una técnica podrás elegir el objetivo, que puede ser un solo temtem o un equipo completo. Los círculos blancos indican los temtem que se verán afectados. Hoja cristalizada. Esto está de puta madre. Como la muerte por mil cortes, pero este es solo uno de esos mil. Pues vale. Coraza espejo, espejita, espejita, embaucador, de todo el archipiélago y luego quién es el mejor domador. Ni idea, pero recibes bastante defensa. S. Death. Defensa especial, imagino. Prioridad 1. Prioridad 2. Daño 32. Stamina 5. Muchos temtem tienen la costumbre de mordiscar suavemente plantas o muebles, pero esta técnica no tiene nada de suave. Ok. Esto mete más daño. Y es tipo normal. O tipo melee. Y aquí, esto será para cambiar de Pokémon, creo, y esto para esperar turno. Aquí obviamente me gana él, si mal no recuerdo. Ahí está. Así que como me va a ganar él sí o sí, pues vamos a ir viendo. Vale, es resistente a eso. Aquí me revienta él. Da igual el Pokémon que te pilles. Siempre te revienta él. Esto es diferente a Pokémon, que siempre revientas tú. A no ser que seas uno inútil. Primera victoria, hurra. Mal. Has ganado, Max. Con ese temtem digital tuyo tenías demasiada ventaja. Lo que importa es el domador, no el temtem. No has dicho eso hace un minuto, profe. Igual que Pedro Sánchez. Ahí dice una cosa y luego cambia. El muy cerdo. No te afecta demasiado esta primera derrota y tortas. En realidad no tienes nada que hacer contra el lore, eh. De Max. Los temtem tipo digital son una innovación reciente. Tremendamente poderosos y muy difíciles de conseguir. No sé que le he hecho un vistazo a tu CRYSTAL. Necesito unas ventas y un balsa modesta. Totalmente curado. Venga, y ahora me da un Pokémon ahí. Digo, un temtem. Un loro. Has conseguido un 2Y. Daño infligido. Con las técnicas de conducción objetivo aumenta al 25%. Está de puta madre eso. Tipo viento. Muy buenas, Phile. ¿Qué pasó con Wild Thief? Hoy descansamos. Me he comprado el temtem, que me apetecía jugarlo. Y le voy a dar hoy como unas 5 horas o así al temtem. Hacía siglos que no jugaba a juegos tipo Pokémon. Y este, la verdad, es que... Le tenía ya muchas ganas. Tu boy no parece ser gran cosa, pero es uno de los temtem más peculiares que he encontrado nunca. Cuidado bien. Tengo mis motivos para creer que es especial. No, no hay ninguno para ti porque eres un puto. Jolte, cerdo. Mi investigación surgió en el que con tu boy podría reaccionar de forma inesperada al entrar en contacto con ciertos lugares de poder, pero no he encontrado ninguno en esta isla. Por eso voy a arborizar consulta, el resto de claustro. Con la mano con mi va a Corán responsable de que os dejo curiosidad. Buenas, cuatxe. ¿Qué tal? Tengo que coger una aeronave, pero puedo llevarlos hasta la academia. Me adelantaré a esperar en Brizaldemar. Joder, ¿qué pasa? Ahora vamos a Portugal. Cuidado hacia el norte y nos encontraremos allí. Una cosa, el camino está repleto de temtem, así que os harán falta algunas temcars. O sea, las para capturar temtem salvajes. 8 temcars. Mira, nos da más que el profesor aquel Pokémon. Creo que te dan 5 en Pokémon. Como no creo que vayan a rendirse sin más, no cabrán. Ok, abre el menú de acciones con LT, ve a la derecha y selecciona la opción Mochila. Todos sus objetos están guardados en ella. Mochila tiene diferentes bolsillos dedicados a distintos tipos de objetos medicinales. Uno para equipamiento, cursos, objetos clave y uno para objetos generales. Mientras estés en combate, puedes acceder a la mochila para usar objetos medicinales o de captura. El bolsillo de objetos recintos te mostrarán los que has usado últimamente para que los tengas a mano. Ah, mira. Chupado. Esto, amigos, no tengo amigos. Competitivo, es verdad que hay torneos, competitivo y demás. Empieza en un día, 10 horas y nos cae. Eso está interesante, eh. El tema del competitivo y de los torneos. Combates clasificatorios. Son 10. Uh, le vamos a dar duro. En el orto le iba a meter a cerdos. ¿No sabe academia? Pues muy bien, pero ten cuidado en la costa prasina. Recuerda usar un bálsamo si magullan a totem. Los primeros pasos de nuevo aprendiz nunca son fáciles. Relax, madafaka. Vale, vamos a ver qué tal está todo. Vale. Me hace gracia el Pokémon que se llama pájaro. El Stemcast te permite capturar nuevos Tentem. Usarás esta motila y arrojarás a un Tentem salvaje para tapar. Hay diferentes niveles de Temcar que influyen en la probabilidad de capturar. Además, debilitar al Tentem o provocarle una alteración de estado es esta forma de mejorar tus posibilidades. Después de capturar a un Tentem, los datos de su especie se registrarán en tu Tempedia. A partir de ese momento verás la efectividad de tus técnicas cuando te enfrentes a otros Tentem de la misma especie. Perfecto. Hostia, puedo atacar incluso a los míos. ¿Me puedo atacar a mí mismo? Nah. ¿Vas a reventar a este? Es que tampoco lo quiero matar, ¿sabes? Es que yo creo que me lo voy a copular ahí cuando le meto una hostia. Hoja Ventisca, hostia. Este también tiene... Le voy a dar simplemente un plicatazo a ese. Toma. Tampoco lo he pegado tanto, como esperaba. Mirada intensa. A todo esto... Estoy pensando... ¿Debería subir mi cámara? Claro, tal y como lo tengo aquí... Tal y donde la tengo, a lo mejor debería subir la cámara. Esperad. Para que podáis ver mejor. Poco a poco, gente. No es ravi. Aquí mejor, quizás, ¿no? Eh... No es ravi. Código QR. Lo vamos a meter aquí. Subir con estilo. En siempre. Vale. En principio, aquí no debería de molestar en ningún momento. Vale, vamos a ver... Temkath. Vamos a intentar capturar este. Ahora le vamos a dar un picotazo para intentar dejarlo más chungo. Vale, he capturado el Sidepad. Afinidad tóxica. Técnicas de tipo tóxicos quieren la modificación de afinidad. Ajá. Ok. Me parece un poco chusta, ¿no? El bicho este. A ver, tiene muchísima velocidad y muchísima defensa, eso sí. Aparentemente. Según el P... Uh, que no sé lo que es. Pero bueno. Pájaro utiliza picotazo. Vale. Tenemos experiencia. Y ahora vamos a utilizar otra Temkath. ¿A qué puedo esperar? Sí. Sonaste a macaco. ¿Qué dices? Has capturado a pájaro. Flotante. Pero en el recibido de las técnicas de tipo tierra se reduce un 50%. Mira, esto está bien. Buena estamina, ataque y defensa. Lo demás es un poco... Me imagino. Bueno. Ahora vamos a ir con nuestra Santa Madre para que nos cure. No falla, ¿cómo vais? Sé que falla, lo que pasa es que aparentemente es como un poco más fácil. Por lo menos al inicio. Vale, ya están curados. Muchas gracias, madre. Okazan. Ah, hay monturas también. The fucking mother. ¿No puedo pasar por aquí? Ah, qué tipo. Uy. A ver, hijo de puta. Te revierto. Pepe. Ah, por fin. Alguien ha encontrado aquí en pandemia. Aproba mis habilidades. Pues claro. No, Pepe. Mejor donado de tantos de fadas. Bueno, esperaba a alguien del dojo. Pero supongo que me voy a dar contigo. Ya has empezado tus estudios oficialmente. ¿No tendrías que esto le ha ayudado a Flamneta? Uff. Bueno, pues nada. Pues te parto el culo y luego vuelves con tu mojasita. Que te dé a mimos. Estas técnicas tienen un valor de espera que indica el número de turnos que debe permanecer el tentem en combate antes de poder usarla. Ajá. Después de usar una técnica de espera, el contador de turnos se restablece y el tentem debe esperar para poder usarla de nuevo. No, amigo. Vale. Mordisquito. Vamos a darle a este. Este vamos a meterle un picotazo a... También al pájaro. Pum. Pájaro usa picotazo. Fcerdo. No, pobre cerdo. Vale. Este da mucha defensa. Pero esto solo da defensa a sí mismo, ¿no? Porque no creo que lo pueda usar con el compañero. Hoja cristalizada. Y tú le vas a dar hoja ventisca al cerdo. Al pique-pique. Bueno, no está mal. Ha perdido el conocimiento. Mira. Hoy se hacen apoyo. Vale. Suben de nivel, ¿no? Ah, no. No suben de nivel, en serio. Tengo curiosidad. Ah, no. No puedo usar hoja espejo. En tu guay. Lo usa en sí mismo. Vale. Le hago la mitad de daño. Así que... Vamos a dar mordisquito y picotazo. ¡Pum! Y mordisquito. ¡A la merga, hijueputa! Se ha hecho daño solo. Está agotado. ¿Pero cómo se accede en sí mismo? Vale. He aprendido voces tridentes. Esta técnica neutral muy utilizada por los profesores de la academia es capaz de dejar sorda a toda una clase o a un equipo entero. Está bien eso. Aceptar. Vale. Tu guay. Gana cosillas. Muy bien. Temtem up. He ganado 43 soles. Bueno, no sé cómo se llamará la moneda. Que si la no me lleves. Se te da bastante bien para ser tan jovena y tortas. Lo que pasa es que tú eres un manta. Vale. No puedo pasar por aquí. ¿Entonces para qué cojones está este callejón? Es el callejón del amor. Imagino porque vamos. Si no es que... Mierda. No. 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 La potencia de sustituir te permite intercambiar el activo por uno que está en el banquillo. I know. No pasa nada, tendré que usar un bálsamo. Usaré dos, que no me gustan los simpales. Bálsamo aquí. Bálsamo ya. Tenía que haber vuelto a recuperar. Joder once de vida. La puta. Son tipos normales. Realmente no estoy seguro de si les haré mucho daño. ¿Esto que hacía? Oh, los dañaba a todos. Toma. Pega bien, pega bien. Vale. Ataque down. No tengo voz estridente. Dos picotazos. Pum. Ha perdido el conocimiento. Un mordesquito ahí. Ah, qué tonto. Le hubiera esperado al otro y me lo hubiera reventado. Un picotazo. Vale, lo guay es que tienen una barra de estamina. En lugar de utilizar PP como los Pokémon, usan estamina. Lo cual está guay porque también tienes que tener cuidado con las habilidades que usas. Porque si te quedas sin estamina, luego ese turno no vas a poder atacar. Tienes que obligarla a descansar. Tu Pokémon. Porque recupera ahí la suculenta estamina. No hace falta que te contengan así ya. No os preocupéis. A ver qué hay aquí. Oh, un Tateru. Tateru-kun. El combate puede resultar útil si tienes prisa. Solo puedes subir al enfrentarte a Tateru-kun salvaje. Pero recuerda que no funcionará siempre. Ah, no pasa nada. Esperar. Que tampoco quiero reventarlo al Bob. Utiliza ternura. Oh, ese que me fue una monada. Una monada. Tu guay, descansa un poco. Ah, es capturado. Has capturado a Tateru. Resiliente. Una vez por combate, cuando te quedas inconsciente por agotamiento, se evita el caer inconsciente. Se elimina la penalización del turno por agotamiento y obtiene más velocidad. Usted, esto está guay, eh. Tiene mucha salud. Tiene bastante salud. O sea, en los PUs. Bastante velocidad y una defensa moderada. Puede estar curioso. Puede estar curioso. Puede estar curioso. Puede estar curioso. Y la habilidad esa, la pasión, es la hostia. Vamos para acá. Hay que ver esto. Has obtenido un revivir. Revivir con el 50% de sus PS y estamina. Lo sé. No. ¿Qué? Practicante de parkour. Eh, eh. Espera, no me ataques. No soy una domandora. Solo estoy entrenando. ¿Por qué? Carreras acrobáticas. Es una manera excelente de ponerse en forma mucho más saludable que estos combates de Tentén que tanto os gustan. Prefiero esforzarme yo en vez de enviar a esas criaturas a hacerlo por mí. La costa por así no es un campo de entrenamiento. Excelente. Yo hice parkour durante un tiempo. Durante un tiempo. Pero si es muy bueno para la salud. Pfff. Bueno, a ver, es bueno para la salud si no te rompes los cuernos ahí contra el asfalto. No. Corre, salta, corre. Nunca dejes de moverte. Parkour. Me cago en tus muertos. Pelipincho. No, que lo reviente, dice. Pique, pic y pique, pic. Son monos esos chanchitos. Son una cucara las cosas como son, eh. Hoja cristalizada, ¿no? Porque creo que no les hago suficiente daño. Eh, venga. La flecha de velocidad favorece al domador, tal. ¿Ponía ahí? Domador codicioso. Early action. Versión 0.7.3 Hay diversas alteraciones de estado que pueden afectar a los temtem durante los combates. Cada estado dura un número determinado de turnos, según la técnica que lo haya infligido. Cada temtem puede tener dos alteraciones de estado al mismo tiempo. Si se le aplica una tercera, perderá la más antigua de adquirir a la nueva. Ojo. Ah, eh. Y te ponen incluso los turnos que le faltan para que se recuperen. Parece ser, ¿no? Los estados siguen afectando a los temtem incluso en el banquillo y se mantienen de un combate al siguiente. Ok. Vamos a usar ojas cristalizadas. Y esto. Para los dos puntos. Y que pica esquivado, hijo. Un chanchito me ha esquivado, ¿en serio? Es sinvergüenza. Es sinvergüenza. Ha perdido el conocimiento. Está agotado. Toma paliza. Quien gane, se lo lleva todo. Pues venga, los pantalones también. ¡Eres duro! Vale, llévate lo que no te encuentres. Te lo has ganado. Una manzana vital. Una manzana al día. Del veterinario te salvará. Establece el 25% de los peces del Tentem. A ver, ¿qué más Tentem me aparecen por aquí? ¡Pájaro! Vale, ya los tengo, así que nada. Pero es curioso que te salgan siempre dos Pokémon salvajes. Bueno, dos Tentem salvajes. ¡Bum! ¡Bum! Vale. Mirada intensa. Ojo. Me baja el ataque, ¿no era? No, la defensa. Vamos ahí y tal. Un Tentem. El Tentem no puede dormirse mientras está alerta. Tras despertarse el Tentem pasará automáticamente hasta la alerta. ¡Uh! Es interesante. Vamos, que no lo puede... O sea, una vez que se despierte durante un turno, en principio, no lo van a poder dormir. Está interesante eso. Vale, suben de nivel. Estadísticas. Ok, perfecto. Ahora vamos a seguir por aquí. ¿Aquí no hay nada? ¿Aquí no hay nada? ¿Aquí no hay nada? ¿Aquí no hay nada? Mmm... Desde aquí veo turquesa. Ah, si tuviera una tabla de surf. Vale, estos dos tampoco los tengo. Estaría guay capturarlos. Espero no cargarme a ninguno de estos. Al principio no debería. Picotazo normalmente sería tipo volador, pero ¿qué es tipo normal? Tipo melee. Tiene sentido que sea tipo melee, porque al fin y al cabo... Una bestruz no puede volar, sin paro. El atributo puede tener hasta 4 fases de modificación. Los cambios son los atributos que me han ayudado a sustituir al Tentem, pero sí desaparecerán cuando acabe el compa. Pues... nos faltaría, ¿no? Vale. Tu guay que meta ahí picotazo. A lo mejor se cargan a uno, ¿eh? De los míos. Ahí está. Luego por aquí cerca, si mal no recuerdo, había un chisme para curar. Ah, espérate, así que tenía saipa. Pero a Swally no. Así que vamos a meter aquí un Tentem card. A Swally. Chum 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 chum. Vale, nuevo Pokémon. A ver, Mitridatismo. Mira que tu estén Tentem se envenenan. Joder, eso está de puta madre. Vale, tiene bastante estamina y bastante defensa. En el PU. Que no sé qué son. Puntos universales o algo así, puede ser. Ataque, velocidad y defensa especial muy baja. Por lo que no creo que sea algo bueno. Se ha hecho daño solo, está agotado. Qué huevo. Vale. Saipat. Dos niveles de golpe. Y aprendió golpe marcial. Muchos entren de tipo melee están entrenados para ejecutar esta técnica. Básica pero muy eficaz. Vale, y golpe marcial. Qué tipo es. Porque eso no era algo tipo melee, ¿no? A lo mejor sí. Y me estoy confundiendo ahora. Bueno. Está bien eso. Me cago en todo. Era por la derecha al final. Mira que por si acaso, pero... Guay y Saipat. Revienten este puto. Picotazo. Y vamos a darle hoja cuenca. Picotazo. Cuenca. Ternura. Ah, la ternurita. Y gráficamente está chulo, eh. Eso hay que decir. Son gráficos sencillos pero bonitos. Cada tipo puede ser débil, fuerte o neutral cuando se usa contra un tentén de otros tipos. Partiendo de esta premisa, las técnicas pueden causar más o menos daño según las interacciones y afinidades entre tipos. Aprenderse a la tabla de afinidades es un paso básico para cualquier domador que se precie de serlo. Vamos a ver qué técnica usar para maximizar el daño es fundamental para ganar las batallas de ese temtem. Sí. Hay cuatro, cinco, seis, siete, ocho, doce tipos. Está bien, doce tipos. Está bien. Está bien. Cuando te enfrentes a un tentén de doble tipo debes tenerlos en cuenta ambos. Si se dan las condiciones perfectas podrías acabar cuadruplicando el daño infligido. Sí, bueno, eso es verdad. Eso es verdad. Vale, dale, golpe marcial. Ya, ya hay patas. Vale. 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 Sipad ya es casi nivel 5. Vale, creo que por aquí ya no hay posibilidad de que salgan nuevos temtem. Creo que los de esta zona ya los tenemos a todos capturados. Qué reo. Vamos a por este que es nivel 3. Aquí obviamente no le hacemos mucho daño, pero bueno, es mejor. Si no le podemos meter golpe marcial, esto es típico. Creo que... Ajo y agua. No sé si había dado el de arriba. Mierda. Los rasgos son habilidades innatas que se pueden actuar en cualquier momento durante los combates y afectan las técnicas ampliadas. El daño recibido a los atributos de los temtem. La especie de temtem tiene dos posibles rasgos y cada temtem en particular tendrá solo uno de ellos. Ah, cada tipo de temtem puede tener solo dos rasgos. O tiene uno, o tiene A, o tiene B. Ok. Voz de estridente. Este golpe marcial. Ah, este. Vale. Oh, qué buena hostia. Habrá gente que se haya pasado ya todas las islas actuales que hay en el juego. Seguro que sí. Seguro que hay algún coreano ahí. Algún japonés que le ha viciado 200.000 horas. Bueno. A ver, yo a donde quiero llegar. A ver, equipo. Tengo que ir a Swally, que es nivel 4, pero tengo un poco tocado. No. Claro. Y es que tampoco quiero gastar ahí un revivir, ¿sabes? El caso es, el centro... Está ahí. El centro Pokémon. Bueno, nos va a tocar volver un pelín más de espacio. ¡Tú, señora! Lo que importa no es capturar mucho, sino adormarlos bien. Ya sé, ya sé. Claro, buena caza. ¿Me puedo dar de hostias contra este? Tendría que haber traído la merienda. Realmente eso de a pelear serviría para algo. No creo yo que se iba a pagar esa hostias, ¿no? Porque si quisieran pelear ya me dirían, oye tú, carapollas. O sea, no sé, hostia. Vale, mordisquito. Ternura. Joder, vaya mierda. Tengo ternura con Tateru. Menuda basura. No tengo taques o menos, sigo comiendo. Por esto tengo que subirlo de nuevo. Al menos es muy cuqui, míralo. Qué mono. Es Tateru. Qué cuqui. No sé si nivel 2, pero mirad cuánta estamina tiene. Tiene un huevo. Tiene 6 más que 106. Con 6 niveles más. Me duele el tobillo un poco. Si lo giro... Se me pasa por sentarme mal. Muchas veces. Utiliza escudo tímido. Vale, este es como un... El típico metapod. Que solo tiene fortaleza. Igual. Pueisito. Si hubiese en serio 2, Tateru habría subido de nivel ahí, pero bueno. El muy paz 4 no deja de encordear para que te enseñe a escalar. Nos pegamos la patiza para llegar aquí. Y hoy se olvida ese equipo de casa. Es ridículo. Mira esa pared. Escalería en tu espacio y tuviera ese equipo necesario. Esto me pasa por intentar ayudar a un novato. Ya me loco, pero esto yo creo que cualquier paz 4 es capaz de escalarlo con un saltito de mierda. Pero vale. Ahora tenemos que deshacer todo el camino de volver a Rizola. Oye, no tendrás por casualidad de mi equipo de casa, ¿verdad? No, lo siento. Ya. No tenía muchas esperanzas. Y si lo tuviera no te lo iba a dejar. Tengo cosas mejores que hacer. Puto. Soy Sara. Y yo soy Lara. Y juntas somos... Las gemelas letales. Eso es, Lara. Soy Sara. ¿Sara? ¿Lara? Eso he dicho. No, has... Quiero decir... Da igual. Prepárate para el combate, forastero. ¿Lara? ¿Quién? ¿Yo? Ah, me ha mirado a mí. ¿Por qué a ti? Bueno, si era a mí, entonces estás equivocado. Yo soy... No, lo que ha preguntado es si soy Sara. Lara. Ha dicho Lara. Gemelas estúpidas que no saben quién es quién. Madre mía. No se imagináis en la vida real a dos gemelas que no saben quién es quién. En plan... ¿Yo quién era? Ana o María. Uh... Este tiene pinta de ser... Agua. Mete ternura. Escudo tímido. Oja cristalizada. Uh... Cacho, hostia. Pero no pone si es súper eficaz, ¿no? ¿Eh? Como en el Pokémon. Aquí es algo que tienes que intuir tú. Anfibio de Chrysler. Más velocidad y más ataque. Muchas gracias, crack. Toma. Bueno, el Chrysler este le voy a dar cañita, ¿eh? O sea... Va a ser mi Pokémon principal. Bueno, mi Temtem principal. Vale. Tateru aprendió arañazo. Por fin, hijo de puta. Vale. Dos niveles ha subido. Buena esa. Saipat, prepárate. Cuanto más diferenciar el nivelario entre tus Temtem y los de tu rival, menos experiencia recibirás al vencer. Es mejor tener un equipo equilibrado para conseguir más experiencia. I know. No hay ganadas menos experiencia al enfrentarte a Temtem salvajes. La mejor forma de adquirirlas es pelear contra todos los personajes no jugables. No jugadores. Domadores con los que te encuentres. No lo sé. Hoja cristalizada. No creo que lo mate, pero bueno. Lo dejo ahí a uno de vida. Lo voy con araña. Joder, le ha pegado más de lo que esperaba. Ojalá, verga. Hoja acuática. Venga. Más ataque y más velocidad. Muchas gracias. A la vera, al pato. Vale. La Teru sube de nivel. 3-1-2-1-1-1-1-1. Perfecto. Piquepic. Prepárate. Qué poco va a durar ese pobre Piquepic. Es que encima tiene unos ojos buenísimos. Me da pena darle de hostia a ese pobre Piquepic. Bueno. A ver, estudia. F por Piquepic. F por Piquepic. Pero es que es tan mono. Me da pena. Cúbreme, Sara. Yo te cubro la... No, espera. No me lo puedo creer. ¿Cómo lo has hecho? Necesitamos una nueva estrategia. Sara. Ah. ¿Cómo podéis olvidaros de vuestros nombres? Adripinia. ¿Tienes otro bálsamo, Sal? Aquí tienes. Pero la próxima vez a ver si traes unos cuantos. Siempre te lo estoy diciendo, Fede. Ya lo sé. Lleva siempre un montón de bálsamos cuando Salga se caza. Se me ha olvidado. ¿Vale? Eh, tú. Ven a pelear con nosotros. No queréis que pelear con vosotros. Calazu y pájaro. Calazu. Bueno, pulpo más raro. Calamar. Bueno, pulpo. Vamos a cristalizar al pulpo. Arañazo al... Pájaro. Coño, es más rápido Tateru que Grisel. ¿En serio? Mirada intensa. Menos defensa. Hoja acuática. Uy, hijueputa. Más ataque y más velocidad. Perfecto. No sé si me lo cargaré con una hoja cristalizada. No. Qué bien que usé arañazo también, por si acaso. Sí. Mirada intensa. Uy. Vale, luego aquí tenemos el centro de curación. Así que ya no nos hará falta también volver a tomar por culo con nuestra madre. Polvo cristalizado. Me encantan los polvos. Una versión de miniatura de la lluvia de estrellas que supuestamente originó el archipiélago. 60 de daño. Ojo, prioridad 3. Buena. Y Tateru aprendió Mordiskito. Perfecto. También cuando saquen la versión 1.0. Tengo entendido que van a meter un modo de juego Nuzlocke. 37 de daño. Que vaya, realmente no creo que sea la que sale tanto. Pero bueno. Polvo cristalizado. Que buen hechizo. O sea, que buena habilidad. Me gusta. Uy, Tateru casi subes de nivel. Venga, vamos. Pásame un basamosal. Búscate la vida. A los huevos está el otro. Ah, por los pelos. Menuda paliza. Salustio. ¿En serio se llama Salustio el calvo ese? Veterinerio Temtem. Hola y torta. Estás tomando tu tiempo para llegar, eh. Jeje. Es broma. ¿Qué tal estás? ¿Quién eres? Trabajo en el Temporium de Brissoldmar. Y soy amigo del profesor. Ha tenido que adelantarse porque le corría prisa al llegar a la ciudad. Pero me ha pedido que comprobará que estáis bien. Por favor, cura Mr. Temtem. Lo siguiente es mi día de libre. Pero no te preocupes. Si os he explicado el puesto de ahí. Es un mini Temporium. En todas las ciudades hay un Temporium. Pero también encontrarás muchos mini Temporiums. Como este. En lugares estratégicos. Usas las máquinas. Cura Tem. Ahí para curar a tus Temtem. También puedes organizarlos. Comprarles cosas. Si eso es lo que necesitas. Perfecto. Y que rápido encima. Que gozada. Perfecto. Curaos. Y esto es. En plan. Los quiero organizar. Pues perfecto. Macho. Macho. Hembra. 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 Ahora lo que voy a hacer va a ser. Este. Cambiarlo por Tateru. Para irlo. Fortaleciendo. Puto. Ven aquí. Te reviento. Esto. Caray. Estoy que me caigo. Vamos a saltarnos un momento en la hierba. Vienes a Cesar. Seguro que también estás agotado. Si. Es un trayecto largo. Pienes a tus Temtem. Que además te recuerde todo este camino. También pelean. La pregunta es. En un mundo como estos. Con Temtem. O en un mundo con Pokémon. ¿Podría yo darme de hostias con tus Pokémon? O Temtem. No necesito un Charizard. Si con mis puños me lo puedo bajar. Sile y Kaku. Bueno. Skyl. No era. Y Kaku. Si. Skyl y Kaku. Estos dos no los tengo. Pero Kaku. Creo que aparecía por esta zona también. Esto hace bastante daño. Pero no creo. Claro. Con Prioridad Plus. Mete más daño. Es que a lo mejor me cunde. Sabes. Y el otro creo que. El otro que es tipo agua. O tipo. Ah no me acuerdo que era. Creo que el Kaku. Es tipo agua. Usarañazo. Es por las tóxicas. Ay hueputa. Me lo amenan. Una técnica tenga sinergia significa que si el aliado es de un tipo afín la técnica tendrá algún efecto añadido. Que puede consistir en incluir más daño, aplicar mejores modificadores o incluso provocar nuevos efectos. Ok. Pueblo cristalizado. Y con esto vamos a reventarlo yo creo. Si es tipo agua. Y con picotazo. Skyl a la vera. Necesitas polas tóxicas. Ay hueputa. No pájaro. Pájaro ha subido los niveles. Dos niveles. Buena. ¡Ganky! Prepárate. Mmm. Aquí te espero. Hoja cristalizada. Osea es más rápido pájaro eh. Ahora mismo. Vea. La cola verga. Osea es más rápido pájaro eh. Vale. Vamos a agilizar y falla. Thank you man. Ay el veneno. Vale. Pájaro ha aprendido a hipnosis. Un documental desarrollado por los especialistas. Especialistas arburienses. Duerme al objetivo durante dos turnos. Bueno está bien. Uh. Casi subo al nivel 6 eh. Hostia por dos. Jeje. Vale. Ese lo he reventado. Uy. Pájaro ya no ha terminado. Perfecto. Sube de nivel. Pájaro. Y gana puntos de salud y demás. El grizzel está de puta madre. Vem temap. Vale. El pájaro. Creo que lo voy a tener hasta llegar al nivel 10. Por ahí. Más o menos. Hola señorita. Domador entusiasta. Uy. Que ropa más guay. Vale. Si. Seguro que me viene bien darme diostas contra ti. Señorita. Ponme un side pat. Vale. Vamos a ver. Grizzly. Pájaro. Vale. Palo cristalizado. Vamos a bajar la defensa. Taza. Ataque menos. Y hoja acuática. No se de vida. Ataque a velocidad arriba. Así. Suelta y lo duermo. Uy, que mono, a ver, baja algo así sube, mira, el tente no puedo usar ninguna técnica para ser espetado y sufre daño, ok, con esto debería reventarlo, así que, el pájaro se agotó, tu que esperar, vale, ¿cuántas tamina hay que recuperar al pájaro? para descansar un turno, más ataque y más velocidad, pájaro descansa un poco, baja ventisca pájaro, ojo, el azote de un vendaval como el viento de la tramontana huyendo sobre el vago, buena, me ha ganado 7, no está mal, ahora lo cristalizado, pero esa se ha hecho daño, vale, vale, entiendo, entiendo vale, 2 éter, establece estamina, muy bien, a ver, buenísimos días compañero tomador, hace un tiempo excelente para estar al aire libre, disfruta de la brisa marina, el olor de la llorada fresca y el melodioso rojo de los temtem, la patria de un combate amistoso es lo único que falta para que sea un día absolutamente perfecto. equipo relajado, joder, tan relajado, pero soy pájaro, los voy a pájaro a nivel 10, creo que los demás los voy a subir ahí también, picotazo, bueno a ver, esto no sé si será suficiente, para reventarlo, toma, uy, creo que con esto ya lo reviento, ahí está, pobre tu guay, pobrecito, vale, pájaro en el nivel 8, revigorizante, ah no, 49, no sé como se llaman las monedas, la verdad, como que sean, yo ya las armaré soles, y listo. aquí no hay nada, hay algún Pokémon raro, bueno, temtem raro, bueno, si sale alguno, parece que no quiere salir ninguno, temtem raro, bueno, le ha costado, eh, le ha costado, pájaro salvaje, ni, eh, es nivel 5, perdón, no me interesa, medio, bueno, nivel 11, que se duro, pa, 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 pam, ojo, ya no me salen dos seguidos, que suerte, vale, dos pájaros, aquí se lee pájaro, vale, sabemos que hoja está lo suficiente, aquí el polvo cristalizado para este, y picotazo, vale, lo bueno es que aquí al menos salen, a niveles más altos. vale, tensa, ok, tensa abajo, ok, tensa abajo, ok, ajá, te vas a arrepentir, vale, tampoco vamos a flipar, no se quiere demasiado, eso debería ser suficiente, vale, buena. el pájaro ha subido, joder, evoluciona a nivel 9, es que rápido, la buena evolución, tu pájaro ha evolucionado a pájarak, haz un pájarak, vale, vale, cierto, en principio, detalles, afeinado, impide que tu estén ten, se queden dormidos, está muy bien, técnicas aprendidas, LT equipamiento, ah, lo puedo equipar, con cosas, ojo, con objetos, ese es el número 72, que raro que no sean los, los primeros de la, de la tal, ha tardado, eh, a ti, vamos a pelear, si olvidas, por favor, no, a pelear, bueno, pues nada, pues, te meto un tibiazo en las costillas, hijo de puta, por listo, nada, vamos a pelear, si o si, ay, que le meto un tibiazo, dice, vamos a ver, polvo cristalizado, a este le meteré hoja mentisca, vale, de arriba debería de reventarlo, yo creo, con polvo cristalizado, si me lo he hecho, osea, es un super efectivo, le hago por dos, y a este no creo que le quitemos mucho, nada, un cuarto, osea, es dos tipos, que no sirven para nada, contra el que tengo yo, osea, el pajarag no es capaz de hacer mucho, ah, guapicatazo, pum, palizón en un descampado, ea, vuelva por otra, derrotado, bah, hombre, hay que decir, osea, aquí los personajes me recuerdan a los, a los Mii de la Wii, de Nintendo, un Tateru salvaje, ¿cuál será el, el nivel máximo aquí de los Temtem? porque si, es que para que el pajaro me haya evolucionado, para que, hay tan rápido, nivel 9, me sorprende, mejor lo máximo es nivel 50, o nivel 80, por eso evolucionan tan rápido, no lo se, el agua vence al fuego, y te temes, bueno, contra los de tipo de naturaleza, prepárate a morir, me voy a reventar chaval, piranian, piranian de piran, encima lo tiene evolucionado, claro, no tengo aquí, ninguno de estos, es el tipo de planta, pero bueno, ya lo diré de hostias, y que sea lo que diga, nivel 11, eh, osea, ya empiezan a ponernos aquí, la gente toca huevos, ya, más velocidad, y más, otaku, con esto debería ser suficiente para reventarlo, así que, vale, pajarac, rafa de viento, una aterrada rafa de viento capaz de desviar el rumbo de una pequeña aeronave, pues lo voy a cambiar, 90 de daño, uh, que humillada intensa, ya vas pillando el truco, ah tío, admite que te he humillado y ya está, que te he humillado y no sabes donde esconder este puerco, mmm, que mono, más, pues este tío ya tiene tabla de surf, que verba, me parece que aquí no hay nada que hacer, mochila, manzana vital, restablece, 25% de los PS, por lo pronto voy a pillar aquí, supongo que la manzana vital se la puedo poner como objeto, de hecho voy a mirar, no, 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 pues esperaba poder ponerse como objeto a uno de Mr. Tem, soy Yota y esta es mi hija, Agam, soy Tortas, hola Tortas, donde se va a brisar, no queda lejos, voy a, no te has acabado las puertas, perfecto, vamos a jugar, venga, vamos a ver si podemos vencer, no podéis vencerme, saco y saco, que manía, con natar siempre los mismos pokémones, bueno, ten ten, coño, tengo que prepararme a decir que son pokémones, no pokémones, esos son tipo, agua voladora, por eso es mi puta idea, son tipo plantas, los reviento con pajar, son tipo, bueno, no son, ah, velocidad, velocidad, plus, es por las toscas, ay, que hijo de puta, me lo envenenan por tres turnos, tendrán pierdo un octavo de su salud máxima cada turno, ok, ok, deja uno de vida, no se ve, agilizar, bajo iliza a su compañero, no? bueno, pues nada, pues me lo envenenáis, por lo menos, escudo tímido, que no te va a servir de nada, un puerco, un puerco, le dice la una, y, ala, ha perdido el conocimiento, vale, el chryssel ya nos ha envenenado, perfecto, pajarak, ha ganado bastante experiencia, de hecho, ya debería cambiar a pajarak por otro más, porque vaya subiendo otro, otro temtem, que bien luchas, algún día serás como es, serás mejor, en serio? ah, quiero ser domador, yo creo que tampoco tenemos mucha diferencia de tal, pero bueno, vamos a cambiar a pajarak, por, otro, sci-pat, a ver, cabeza pincho, nos hemos visto en el dojo de Arisola, no, no me parecía, nunca olvido una cara, me acabo de decir que no te conozco, tú estás tonto, niño, está bobo, chryssel y sci-pat, levantar culos, chy, detenido, no, chy, n ni 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 Pajarak, prepárate. Hay que partir lomos. Se lo reventó genial, si no, pues, oye. Vamos a ir back. No creía que subirá el de nivel, mierda. Dale. Costo guay. Ay, la nariz me pica. Mira, intensa, que no te va a servir para nada. Te voy a reventar. Pajaro se ha hecho daño. Ha quedado el pájaro enemigo. Vale, bastante experiencia. Positivo para tu guay. Pajaro, descansa un poco. F. Pobre pájaro. Ya. Reventado. Vuelve por más. Pujo. Vale, Pajarak sube. Uuuh, ahí se ha quedado nada. De nueva pelea, gracias. Vale, el problema. Ah, vale. Vale, parece que ya estamos aquí en la... ... ... ... ... ...